Me puse a arreglar mi carro y pues tenía un presupuesto para ir allá. Cuando yo empecé a arreglarlo pues ya me salí de mi presupuesto, gasté más de lo que debía de gastar. Y ya el dinero que tenía para ir al Congreso pues ya no lo tenía. Entonces pues estaba decidiendo en dar una parte de la renta o pagarla todo y no ir al Congreso. Pero como yo siempre le he dicho al Señor de que yo llegué aquí a Misión Cristina del Carvario que siempre y cuando a mí me den permiso yo siempre voy a estar allá. Pues yo hice una carta para pagar la renta a una fecha y me dijeron que no había ningún problema. Yo me fui pues confiado en eso. Al regresar del Congreso, como al día miércoles que venimos de allá, me hablaron diciéndome que necesitaban hablar conmigo y con María. Nosotros fuimos y pues nos encontramos la señora bien molesta. Nos dijo de muchas cosas. Nos dijo que nos daba una fecha antes de la fecha que yo había acordado con ella. Si no, que nos iba a echar fuera del apartamento. Pues ustedes imaginan cómo pudo verse puesto uno porque le digan que lo van a sacar. Entonces, pues a los días nos volvió a hablar y dijo que nos iba a dar chance, pero que nos iba a cobrar 250 dólares de recargos. Pues yo le dije que estaba bien. Pues no me quedaba de otra. El día miércoles, el miércoles que pasó, la señora me habló diciéndome que olvidara los recargos, que todo estaba bien. Pero antes de eso, cuando se vino el tiempo de la siembra, pues pasó ese problema. Pero ese problema no me hizo pensar de que yo no iba a poder sembrar, sino que yo así sembré. Así sembré. Y pues ahí está lo que pasó de la siembra. Que la señora me quitó los 250 dólares de la renta, de recargos. Y gracias a Dios que ahora pues estamos pagando la renta pues al día. Amén. Y hay un testimonio que yo no lo había dado y pues como que he estado predicando el pastor que uno tiene que ser agradecido y a veces uno es poco para expresarlo. Yo tuve un tiempo que yo estuvo muy enfermo en la columna. Que yo hasta lloraba del dolor. Tuve una semana que no podía ir a trabajar también por eso. Y recuerdo que el pastor llamó acá al frente y la sierva de Dios estuvo orando por mí. Yo sentí un fuego de Dios y desde entonces yo no he vuelto a sentir ningún dolor. Yo ando trabajando bien. Amén. Y antes yo no podía trabajar. Amén. 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 Y también María encontró un trabajo, ¿verdad? Amén. Y luego un trabajo, sí. Sí fue así. Amén. Amén. ¿Quién más? Eh, Jesús. Amén.